Bueno, volvimos. Aquí estamos con nuestra corresponsal desde el predio de la Secretaría de Buenos Aires, nuestra compañera María Elisa. Hola. Hola Pau, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy aquí en esta onceava edición de la exposición Nuestros Caballos, que se dio a cabo acá en la rural de Palermo, que coincide también con otra exposición que se llama Nuestros Perros. Coinciden los dos animales más queridos por el hombre en la misma exposición, por quinta vez consecutiva la de los perros y onceava vez consecutiva los caballos. Qué bueno. ¿Cómo estás Elisa? Catalina. Hola Cata, ¿cómo estás? Catalina, che, reformal. ¿En qué consiste la exposición de criollos? Mirá, en realidad, Cata, hay más de trece razas de caballos, no solamente criollos. Y hay una evaluación morfológica de las distintas razas y después hay distintas disciplinas deportivas. Lo que pasa es que especialmente este año coincide con la Expo FIC, que es de criollos, y es una exposición que se dio a cabo cada tres años, es organizada por la Federación Internacional de Caballos Criollos. Esto quiere decir que participan los países Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, que están como integrando la raza desde hace 43 años, o sea, la fundada en 1972, y este año Argentina es la sede y es la anfitriona de esta exposición internacional. Entonces han venido caballos hasta de Paraguay, que es la primera vez que sucede, y todos vienen a competir en evaluación morfológica y después en destrezas físicas y funcionales y deportivas. ¿Y los que ganan en esta instancia, en las competencias, después van a otro tipo de evento? No, es al revés. Todos los que ganaron en sus propios países vienen acá a competir. Es como si fuera un mundial de las exposiciones de sus países nacionales. Y acá vienen los grandes campeones de Uruguay, de Brasil, y la verdad que está buenísimo porque se integra muchísimo la raza. Decir que se está tratando de un estándar común quiere decir que los registros genealógicos de cada país están en constante. O sea, que si uno escribe un caballo acá en Argentina, lo llueva para Paraguay, por ejemplo, ese caballo se escribe en el mismo registro y queda todo como unificado, digamos, ¿no? Esa es la importancia de la FIC. ¿Y hay alguno de estos países que vos nombraste que tenga como un patrón más estándar o uniforme, o que sea el que mejor cumple los estándares morfológicos? No, recordemos que el criollo en realidad se originó en la Argentina, ¿no? Con la familia Solané, y después de ahí se ha ido exportando a otros países. Lo que pasa es que lo que se ve en la FIC es como las tendencias a donde ha ido la raza apuntando en cada país. Y está bueno porque es como que marca un poco la moda también, ¿no? El único país que podría participar de la FIC, pero que no lo hace por decisión propia, es Chile, que no permite la reciprocidad de registros. Quiere decir que un caballo chileno no se puede inscribir acá como parte del registro genealógico de la Argentina. Eso mantiene como su independencia y su propio registro. Y déjame que te cuente, Cata, que el año pasado, en el 2014, vinieron 190.000 personas turísticas a la visita. O sea que es muchísima gente la que se acerca a mirar estas pruebas. Hay 200 stands comerciales. Y la verdad que es tremenda el movimiento de gente. Y los perros también mueven muchísima gente. Hay más de 50 razas de perros que también hacen destritos, hacen demostraciones. Hay un montón de movimiento. Así que es algo realmente impresionante. No, que te iba a preguntar, exacto. ¿Alguien que va a ver por primera vez qué es lo que tiene que esperar o qué es lo que va a ver cuando vaya a esta...? Mira, en la página www.nuestrosperros.com.ar está todo el cronograma. Pero permanentemente hay pistas comunitarnas y permanentemente hay una asociación impresionante de actividades y de razas. Así que cualquier persona que se quiera acercar siempre tiene alguna actividad para dar. Ya sea equina, ecuestre o cánimo. Hay más de mil caballos y más de 30.000 metros cuadrados de pistas para que se den una idea de la dimensión de lo que estoy hablando. ¡Qué bárbaro! ¿Y con las otras razas también hay este tipo de competencias? ¿Como hay con criollos? Sí, claramente la predominante es la criolla por el volumen que maneja, digamos, y la cantidad de gente inscrita. Pero también tenés, como te decía, hay otras 13 razas de caballos, algunas más en minoría. Pero, por ejemplo, hay pruebas de espacas de cuartodemilla, de árabes. Muestran el dresar, hay concurso de salto hípico. Después hay muchísimas capacitaciones en equinoterapia, en nutrición animal, en sanidad, en reproducción. O sea que es un programa como muy, muy completo. Realmente es la prueba, es la exposición ecuestre más grande de Latinoamérica. La primera medida de la dimensión de lo que significan nuestros caballos. Y vos decías que es como ir, se va viendo en este tipo de eventos la tendencia o la moda en la raza, pero que va cambiando. No, pero por ejemplo, si se quiere, que se va evolucionando ese tipo de caballo que integre más la morfología con la función. Últimamente ese criollo viejo de los almanaques de campo ya dejó paso a un caballo más atlético, más largo, más cerca del suelo. Son como cosas quizás más técnicas, pero que conceptualmente van como modificando un poco. Siempre están las modas de la gente que le gusta el tema de criar y de los caballos, ¿no? Está bien. Bárbara. Bueno. Bueno, ¿y vos vas a participar de alguna competencia? No, yo estoy solamente de observadora, pero tengo todos mis colores puestos en una yegua uruguaya, así que vamos a ver cómo nos va. Ah, ¿y cómo se llama la yegua? Ah, sí, jabalina. Jabalina, ¿y una tardilla? Qué famosa se le va. Ya es famosa, sí. Está muy bien. Bueno, ya te hicieron la otra nota del otro medio. Así que, bueno, chicas, buen programa y cualquier otra duda que tengan de la exposición me vuelven a llamar. Uy, se cortó. Le iba a preguntar hasta cuándo se podía, hasta cuándo era la exposición, pero ya está. Bueno, yo le iba a preguntar si le habían hecho la otra nota, que estaba ahí, es muy, muy solicitada. Ya, ya vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, está muy bien. Bueno, ahí estaba. Elisa desde el Peridio de la Sociedad Rural de Buenos Aires. Quiero decirle por abajo.